Desde chino soy casado, desde chino soy casado Miren que fatalidad, porque fue con una fiera, porque fue con una fiera Ya que me vine a enredar, cuando estábamos de novios Me hicieron matrimoniar, porque los viejos querían Y es que todo a lo legal, y ahora con mi soga al cuello Sin podérmela quitar, cada nada le hago intento Pero se me ajusta más, y experimento no más Una noche me pilló, una noche me pilló Con la chica del servicio, y es que yo quería saber Y es que yo quería saber, como preparaba un guiso Y ahí mismito la cogió, de la mecha fue el camino Y yo por acomedido, hoy lavo, plancho y cocino Me toca arreglar la casa, y hasta chichitear el niño Pero pa' buscar la plata, ay si yo soy el marido Y experimento no más Y experimento no más Y experimento no más Y experimento no más Mis saludos, Libardo González Como por cinco semanas Como por cinco semanas Te dejé de hacer mercado Para ver si se aburría Para ver si se aburría Y se largaba de mi lado Pero que suerte la mía Ahora estoy más endeudado Mire que esta condenilla Lo estaba sacando fiao El equipo la nevera El televisor y el radio Lo llevo a la prendería Es que pa' no andar pelados Y experimento no más Experimento no más Y experimento no más Y experimento no más Una vez me fui un parrando Una vez me fui un parrando Sin que ya se diera cuenta Y como a la medianoche Y como a la medianoche Se me apareció en la fiesta Iba que botaba chispas Y llevaba una escopeta Me pegó tres culatazos Delante de la concurrencia Me dijo que agradeciera Que no me daba candela Que hacerle una cosa de esas Yo jamás se me ocurriera Y experimento no más Experimento no más Experimento no más Experimento no más Música Música Después del primer chiquillo Después del primer chiquillo Te dije que se cuidara Pero la tonta no quiso Pero la tonta no quiso Y otra vez está embarazada Y en lugar de darme impulso Dijo que ella se alegraba Porque ella con dos criaturas A su oficio me tocaba Y además me dijo un dicho Que a mí se me acomodaba Que al que no le gusta el caldo Se le sirven dos tazadas Y experimento no más Y experimento no más Y experimento no más Y experimento no más